¿Sabías que esta increíble cafetera tiene más de 80 años de ser creada? Hoy te presentamos 3 curiosidades de Chemex mientras preparamos café frío. Primera, fue inventada en 1941 por el químico alemán Dieter Schlumberg. Segundo, fue seleccionada por el Instituto de Tecnología de Illinius como uno de los 100 productos mejor diseñados en la actualidad. Tercero, su material de fabricación es vidrio de brosilicato, el mismo que se usa en los utensilios de laboratorios. Y como bonus te traigo lo siguiente. Estudios señalan que una preparación en forma de ritual como Chemex tiene 3 veces más recordación que servir el café sin ver la preparación. Anímate a preparar un café frío en tu Chemex y cuéntame en los comentarios qué tal te pareció. Este quedó buenísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!